Primero establecer que no se llevó a cabo, que no se desahogaron los puntos del periodo extraordinario, por lo tanto estos tendrán que pasar hasta que se programe en el periodo siguiente ordinario. En tanto que esto sucede, quedamos que necesitamos todavía como integrantes de la mesa directiva al frente de los encargos que se nos encomendaron del periodo correspondiente ¿Y esto podría cambiar? Es decir, iniciando el periodo, ¿puede venir una nueva convocatoria? Sí, sí, sí. Hay las condiciones y los consensos, por supuesto, porque lo único que se hace es trasladar el tema para el siguiente año legislativo, para el primer periodo del segundo año. ¿Hay un tiempo fatal, diputado, para la rotación de los órganos de gobierno del Congreso? Bueno, no hay un plazo como tal, digo, si no hay esa toma de decisión diversa, quedan las cosas como se encontraban anteriormente.